Tú piensas que yo soy una paloma Dichosa de picar entre tus manos El pan que pones cuando se te antoja Que a veces se te antoja de año en año Tú crees que soy de piedra, soy de nieve Que no deseo los besos de tu boca Y crees que en el amor soy diferente Por eso tú me das tan poca cosa Y yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para saciar mi ser Toda la lluvia no basta Y yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para saciar mi ser Toda la lluvia no basta Tú crees que soy feliz con casi nada Y estás equivocado Por completo Me tienes que atender Como Dios manda Que aún hay mucha mujer en este cuerpo Que has confundido amor de parte a parte Alarme tus caricias Y yo no soy como crees que yo soy Y quizás es que mi amor Te viene grande Y encima por ahí Tú lo derrochas Y yo no soy como crees que yo soy Y que soy paloma brava Y para saciar mi ser Toda la lluvia no basta Y yo no soy como crees que yo soy Y yo no soy como crees que yo soy Y que soy paloma brava Y para saciar mi ser Toda la lluvia Toda la lluvia no basta 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 Gracias.